La farándula La gente ya se ha vuelto loca en la red Publican todo lo que les pasa en la unidad Están tomando su café Suben la foto a la internet Publican todo lo que les pasa en la unidad Ay yo, todo loco loca La gente está loca Y andan como loco, como loca Todo loco loca Subenlo Oye, la gente anda publicando todo La foto en España Y el video en la disco que está de moda No, todo loco loca Polócalo Publican todo lo que les pasa en la unidad Colócalo Dale me gusta Ay, todo loco loca Oye, la gente tiene un problema Y es que no quiere intimidar Todo lo publican, todo lo comentan Oye, Dios mío, qué barbaridad No, todo loco loca Polócalo Publican todo lo que les pasa en la unidad Publican todo lo que les pasa en la unidad Colócalo Dale me gusta Dale me gusta Bueno Andan comenzando por todo el barrio Que calibre está de moda Si tú lo crees también Colócalo Pa' que se entere la gente Colócalo Allá en la fiesta de Pablo Llégalo Allá en el muro de Hancho Océano Dale me gusta Súbelo Pa' que se entere la gente Colócalo Que lo sé pa' todo el mundo Publicalo Que aquí tenemos a vos Postealo Brillamos como luna en la noche Súbelo Pa' que se entere la gente Colócalo Suba el template a Youtube Publicalo Pa' que lo comenten Postealo También los malhabladores Súbelo Pa' que se entere la gente Ustedes saben por qué A la gente le gusta bailar Porque llegó la nueva noticia ¿Saben quién es? Calibre ¡Saben mi mando! Ay yo Pa' la parándula ¡Escucha! Porque este año te voy a eliminar Yo creo que no dicen la verdad Porque andan muchos rumores De que te vieron en la fiesta Y esa foto no es verdad Pa' que se entere la gente Lo voy a publicar Pa' que se entere la gente Que tú eres puro Photoshop Pa' que se entere la gente Sí, tú velo Pa' que se entere la gente Mano pa' arriba en la farándula Mi gente bella de Cali Para Colombia, New Jersey Italia, la Francia Pa' que se entere la gente Mira cómo baila y farándulea La people farándulea Cuidado con los patos muchachos Se vuela, se vuela Mira cómo baila y farándulea La people farándulea Cuidado con los patos muchachos Se vuela, se vuela Mira cómo baila y farándulea Si te descuida se vuela La people farándulea Mira cómo se toman la foto La people farándulea 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 La chica, la people farandulera La people farandulera La people farandulera